Esto es una planificación, nosotros es fácil desde seguridad hacer el desembarco que vieron todos ayer. El problema es erradicar este tipo de delito que es el narcotráfico. Por eso se realizan investigaciones previas, por eso hay inteligencia criminal, por eso hay una mirada multidimensional donde todo el gobierno actúa. Nosotros esto ya lo hicimos en el Barrio 31, en una mirada multidimensional con todos los actores. Cultura, educación, salud y desarrollo social, por supuesto, porque ahí te encontrás, Eduardo, con pibes que cobran por ser dealer, por ser centinela, y cuando vos caes se transforma en una economía secundaria del narcotráfico, donde tenés gente que vende, atomizan, por eso es importante lo que se venía haciendo. Nosotros el año pasado hicimos un allanamiento, secuestramos drogas, secuestramos chalecos antibalas, armas automáticas, había una GLOB que había sido modificada para tirar en ráfaga como si fuera una ametralladora, y esta investigación siguió. Siguió hasta que hace seis meses nosotros solicitamos allanamientos. Solicitamos cuarenta y cuatro allanamientos que se dieron seis meses. Estos allanamientos que hoy está haciendo la policía de la ciudad, hace seis meses se presentaron y pasaron tres jueces. Tres jueces son los que pasaron. Por eso esto lo quiero aclarar bien, esto no es la policía, esto no es una política de seguridad que no funciona. Esto hubo investigaciones, estuvo el compromiso de las áreas correspondientes de narcopriminalidad, Diego Santilli con Horacio Rodríguez Garreta, desfederalizaron la droga en la ciudad de Buenos Aires para darle respuesta inmediata a los vecinos, para cerrar los más de 26 búnkers que venimos cerrando este año, en la Villa 31, en Zabaleta, y el mismo trabajo teníamos que hacer acá. Hace seis meses que no logramos que nos den los allanamientos, que se logró lamentablemente con la presencia de ustedes y con la acción de los vecinos en 24 horas. ¿Me puede dar el nombre de esos tres jueces? Bartomeu Romero, Pablo Casas y Natalia Oman, que es la que hoy nos dio los allanamientos. ¿Y hoy por qué? Porque se acordó que los tenía, nada más. Y para que alguien le dé un allanamiento, usted es abogado y el doctor Liesi también, sabe que para que autoricen un allanamiento tiene que haber investigaciones previas, tareas de inteligencia criminal, fotos, digo, no es que alguien va y dice dame un allanamiento en este lugar y ya está. En 24 horas eso no se puede recopilar, sino es que el trabajo se viene haciendo, como le estoy diciendo, desde hace seis meses que solicitamos. Por eso sabíamos que iba a ser un fracaso los allanamientos de hoy. Más allá de que logramos decomisar algunas cosas, no tiene la efectividad que hubiera tenido si lo hubiéramos hecho hace seis meses. O sea, la propia justicia le dio el tiempo necesario a los narcos para que saquen todo. Y ya estaban avisados. Nosotros tenemos una política de seguridad en la lucha contra el narcotráfico. Teníamos domicilios en Provincia de Buenos Aires porque sabemos que acopian allá y comercializan acá. Teníamos una investigación realmente muy seria como lo venimos haciendo, porque para nosotros es una lucha irrestricta al narcotráfico. Llevamos en lo que va del año más de 15.000 kilos de droga decomisada. El juez federal Ercolini, ayer por la noche, me llamó por teléfono porque él tiene una causa donde nosotros no habíamos pedido allanamientos en esa causa. Y esto también lo quiero aclarar porque así como hay jueces que no nos otorgaron los allanamientos, hay jueces que se pusieron a disposición en una causa que tenían para darnos las herramientas que necesitáramos. Y el secretario general de la Fiscalía General de la Ciudad, el doctor Ramela, se puso a articular con el juzgado federal para que podamos tener las herramientas. Pero bueno, rápidamente actuó ahora la justicia de la ciudad. Marcelo, ¿Hay alguna relación de estos narcos o de alguno de estos narcos con los monos de Rosario? Mire, Eduardo, cuando nosotros hicimos el traspaso de la policía de la ciudad, no fue casualidad que las fuerzas federales se queden en la 21-24, en la 1-11-14. Tenía que ver una relación porque la droga, tanto a la provincia de Buenos Aires como a la ciudad de Buenos Aires, no hay que ser muy inteligente. Entra por tres lugares, por tierra, por aire o por agua. Y esos son los lugares que controlan las fuerzas federales. Y la política de narcotráfico estaba muy unida entre la policía de la provincia de Buenos Aires y la policía de la ciudad y una política de Estado desde Nación contra el narcotráfico. Y todos sabemos que hay una relación con el Gran Rosario, que la hidrovía Paraguay-Paraná tiene mucho que ver en esto y esas políticas de lucha contra el narcotráfico no las puede hacer una policía local. Las tienen que hacer las fuerzas federales. Por eso estaban instaladas en estos lugares. Doctor Alessandro, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo ando, doctor? Bien, gusto saludarlo. Un par de preguntas por mi parte. La primera de ellas, usted entiende, usted es un hombre experimentado a nivel justicia y a nivel seguridad. Usted entiende que la situación de Lugano, vamos a remitirnos a lo que hoy nos ocupa, ¿se trata de un caso de narcomenudeo o ya esto supera el narcomenudeo y debería ya la justicia federal actuar entendiendo que, como dice usted, Rosario, Los Monos, la 1C14, podría haber un entramado de comercialización en mayor escala? No, por supuesto que hay un entramado de comercialización. Nosotros cuando desfederalizamos la ley de narcocriminalidad de microtráfico tenía que ver porque cuando íbamos a reunirnos con los vecinos ellos marcaban los lugares donde estaban los búnkers que estaban pudriendo los barrios y nosotros entrábamos en megacausas en la justicia federal para ver por dónde ingresaba la droga y no le podíamos dar respuesta al vecino. Hoy trabajamos en forma coordinada por eso desfederalizamos, nosotros vamos al búnker, al barrio, pero también investigamos lo que es el narcotráfico de la guía del ingreso al país. Nosotros en estos más de 15.000 kilos de droga trabajamos con el doctor Lijo Causa que las brigadas de narcocriminalidad de la policía de la ciudad han viajado a misiones han viajado a corrientes a secuestrar vehículos que venían siguiendo desde Paraguay y desde Brasil ingresando droga al país pero por supuesto no tenemos la logística que tienen las fuerzas federales por eso es importante articular políticas esfuerzo unir esfuerzo y dar esa lucha irrestricta contra narcotráfico para que la droga no llegue de la ciudad de la provincia ¿y con Frederick se puede trabajar en conjunto en este punto o no? Mire nosotros tratamos de articular y mantenemos el diálogo siempre la realidad es que en la 21-24 ya las fuerzas federales no están y se fueron se han retirado queda un remanente y ya nos avisaron algo que habíamos pactado para diciembre del 2022 que se retira que se retiraban ahora en corto plazo pero yo permítame Eduardo yo quiero debarle tranquilidad a los vecinos porque no nos vamos a ir del barrio vamos a seguir estando ahí y tenemos un compromiso irrestricto en pacificar las calles de la ciudad de Buenos Aires nosotros vamos a trabajar para devolverle el espacio público la tranquilidad a los vecinos como lo hicimos en otros lugares y como lo hicimos en toda la ciudad por eso los delitos han disminuido en la ciudad de Buenos Aires Doctor Alessandro voy con mi última pregunta agradeciéndoles de ya nos sigue mucha gente y nos está mirando mucha gente que me está escribiendo justamente el barrio Padre Mujica Bermejo Inta la zona de influencia de lo que está pasando ¿cuál es o cuál va a ser o cuál es usted seguramente lo tiene proyectado con su equipo los trabajos las tareas policiales en el lugar? porque la señora que habló con nosotros usted la escuchó seguramente dice cuando se vayan las cámaras se va la policía y volvemos a vivir la situación que venimos viviendo hace largo tiempo y que ustedes en los medios se enteraron a partir de los videos de los disparos por eso por eso lo que le decía recién que quiero llevar tranquilidad a los vecinos el compromiso de este Ministerio de Justicia y Seguridad del gobierno de la ciudad que la policía de la ciudad va a seguir en el territorio vamos a implementar el programa Barrio Segur todos lo hacemos con unidades de prevención barrial que son las que patrullan en trinomios hoy nosotros tenemos presencia en la Villa 31 en la 21-24 y en Zabaleta y la misma política vamos a llevar a cabo en el barrio Padre Mujica